Hola, veamos este proyecto de una casa habitación para una pareja que quiere vivir junta, pero no necesariamente en la misma habitación. O sea, este proyecto tiene dos recámaras principales. Cada quien quiere su propio espacio cómodo. Entonces, veamos cómo quedó. Bye. Así es, hasta esa zona de área verde. El medio baño está aquí y la puerta está de lado, así que nunca la vemos cuando entramos. Así que está muy bien. En cuestión de servicio, en planta baja tenemos este área de lavado que a través de esta puerta se relaciona con la cocina y a su vez se relaciona con el patio exterior. Aquí subimos. Vamos a ver la planta alta en este momento. Llegamos aquí a un vestíbulo de la planta alta y aquí prácticamente la casa se divide en dos en la planta alta. Aquí tenemos las dos recámaras principales. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra recámara principal que les había mencionado. Estos proyectos para una pareja que quiere vivir juntos, pero cada quien en su recámara principal. Una y dos. Así que, pues, de esta manera cada quien tiene su privacidad y no tiene ningún problema de convivencia. Es decir, quisieran esta zona de aquí que divide los dos espacios en dos, como ya les mencioné. Yo le puse una recámara extra. Originalmente estaba una sala de televisión aquí. Recordemos que esto no tiene techo, así que podemos ver sin ningún problema a esta zona de aquí. Pero luego dije, bueno, una visita o si algún día tiene un hijo, bueno, pues tenemos ya un baño completo, una recámara completa. Y mientras tanto, si no lo quisieran tener, no se puede poner este muro y sí quedaría con un mueble aquí, otro mueble acá, para que podamos ver una sala, una televisión aquí, es querida por sala de televisión. Las dos recámaras, como ya les mencioné, están del mismo tamaño. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Y tienen exactamente los mismos espacios. Recámara, clóset y baño completo. Recámara de exactamente el mismo tamaño, clóset y baño completo. De esta manera tenemos una casa con dos recámaras principales del mismo tamaño exactamente, con los mismos espacios equitativamente distribuidos. Esta recámara ve hacia la fachada de la calle y esta recámara ve hacia el jardín. Les voy a presentar las perspectivas. Esta sería la perspectiva de la parte frontal. Como les explicaba, esto es la recámara principal. Y vamos a ver que la parte de atrás está tratada exactamente de la misma forma. Vamos a ver dónde tenemos. Esta es la fachada de atrás, ¿correcto? Y tenemos la recámara principal trasera igualita. O sea, que está la casa tanto vista en plano como en el diseño exterior. De la misma manera. Las parejas tienen los mismos espacios y los mismos diseños. Entonces, a mí me gustó el proyecto. Si ingresan al canal de YouTube, ahí tenemos el recorrido completo. Te vimos un poco rápido el principio del video. Y bueno, gracias y saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!